Bienvenidos a Marquesina, como cada semana vamos a hablar de lo más destacado de la cinematografía nacional. Acompáñenme. Inició la temporada de premiaciones y el talento mexicano se hizo presente. Guillermo del Toro se llevó el globo de oro a la mejor película animada. La resurrección, la desobediencia, la vida y la muerte son temas que aborda la película Pinocho dirigida por Guillermo del Toro, que se llevó el globo de oro a mejor película animada. I am gone for a long, long time. I'll pack away a fine ease of shine. It's been a great year for cinema. Cinema of all sizes, ambitions, big swings, intimate movies. And therefore it's been a great year for animation, because animation is cinema. Este galardón lo coloca más cerca del Oscar y de convertirse en el primer cineasta en obtener la estatuilla en el rubro de animación con una película realizada en stop motion. This movie with more than 60 units over more than a thousand days of shoot and gave life and beauty and truth to a tale about life, loss and belonging. Pinocho se ha convertido en el reto cinematográfico más grande para el cineasta mexicano. No solo por la cantidad de personas que involucró, sino porque al ser una película animada, todo es perfectible. Todo se puede mejorar y así el rodaje se pudo alargar por mucho tiempo. ¡Gracias, mi papá! Queremos dedicarlo, primero de todo, a nuestras islas, Jennifer y Kim, que nos dieron vida cuando éramos objetos inanimados. Y si nos vemos en el piso de la danza, todavía estamos en objetos inanimados. Guillermo del Toro logra lo que pocos, transformar una historia por todos conocida y llevarla a su mundo. Dota de humanidad a una marioneta que es rechazada y que, a pesar de la crueldad del mundo, busca la felicidad. El Instituto Mexicano de Cinematografía abrió las 12 convocatorias para la producción cinematográfica. Este año tendrán un presupuesto muy alto. El Instituto Mexicano de Cinematografía destinará más de 190 millones de pesos a la producción cinematográfica nacional a través del Programa de Fomento al Cine Mexicano, o CINE. Contemplando también que dentro de este presupuesto está el dinero destinado para las convocatorias y proyectos nuevos, pero también para cumplir con los proyectos que traen de alguna manera una continuidad de apoyos anteriores de Focine y proyectos que traemos también el compromiso de cumplir de los fideicomisos ya extintos. Esta es la tercera ocasión que lanzan su convocatoria. A lo largo de este tiempo, han apoyado 273 proyectos. Sí, estamos escuchando para irlo adecuando y ir mejorando nuestros procesos a manera de que se vayan adaptando un poco más a la manera de hacer cine real. Desde su creación en 2021, Focine ha sufrido modificaciones. Con la intención de tener más amplitud en las propuestas que les llegan, reforzaron la categoría de contenidos para las infancias. Nos manifestaron su interés de que también se pudieran apoyar cortometrajes, porque nada más estaban apoyando largos en la infancia. Otro de los cambios fue la creación de un apartado de apoyo a los trabajos experimentales. Aunque no estaba excluida en los lineamientos, pues ellos no sentían que había una modalidad específica dada la naturaleza y la forma de hacer cine experimental. A principios de año, abrieron 12 convocatorias que cerrarán a inicios de febrero. Para hacer el proceso transparente, los proyectos son evaluados por un jurado que antes fue sometido a un proceso de insaculación, avalado por un notario público. Como cada semana, aquí en Marquesina les contamos de las películas que pasarán por MX Nuestro Cine y que no se pueden perder. Aquí les contamos de qué se trata. Cuando yo estaba en México y estaba chica, yo nunca me imaginé que iba a cruzar los Estados Unidos. Yo siempre me imaginé que iba a terminar la escuela, me iba a casar, iba a tener hijos, iba a estar cerca de mi mamá. El documental Mi vida adentro, de la cineasta Lucía Gaja, gira en torno a la historia de Rosa, una migrante que viajó a Estados Unidos en busca del sueño americano. Sin embargo, tras un terrible accidente, se enfrenta al sistema judicial estadounidense. El racismo y la desigualdad se convertirán en piezas clave que determinarán el futuro de la vida de Rosa y su familia. Este documental sirvió como prueba para que muchos años después, la protagonista obtuviera su libertad. La cinta La pasión según Berenice, del cineasta Jaime Humberto Hermosillo, consiguió cinco galardones en los premios Ariel, incluyendo mejor película. Víctima de la escrutinia social por su pasado tormentoso, Berenice, una joven viuda, vive al cuidado de su madrina en un pequeño pueblo. Su vida se transformará tras la llegada de Rodrigo. Para él, la libertad es lo único importante, y hará todo lo que esté en sus manos para conservarla. Dijiste que eras muy organizada, que todo lo planeabas. ¿Tomas pastillas anticonceptivas? Sí, claro. Uno tiene un momento en que le querían a uno quitar todo, robar todo, y yo me quedo en la calle, pero yo en casas de esas no voy a vivir nunca. Margarita, del cineasta Bruno Santamarina, es considerado un documental peculiar, pues el creador se adentra en la vida de Margarita, acompañándola frente y detrás de cámaras, y sembrando una amistad profunda que se ve reflejada a lo largo del filme. El largometraje sigue su día a día, y poco a poco revela sus memorias. La mirada del director nos permite apreciar a Margarita de forma íntima, profunda y honesta. Ya estamos de vuelta y nos encontramos muy bien acompañados de la cineasta Natalia Beristán, que nos viene a platicar de su más reciente película, Ruido. ¿Cómo estás Natalia? Muy bien, muy contenta. Es una película que ha tenido un recorrido particular, ha estado en festivales de cine, en México se estrenó en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, ya está en la plataforma de Netflix, pero también la encuentran en algunas salas de nuestro país. Ha sido, como ya te lo decía, particular las formas en cómo se ha ido transformando la industria. ¿Cómo has vivido justamente esta dualidad de tener la película disponible en varias regiones del mundo, pero también algunas personas afortunadas pueden verlas en pantalla grande? Pues justo creo que para mí ahí empieza como a formarse una nueva posibilidad de que las películas tengan un modelo de exhibición, en donde no estemos como antagonizando las salas de cine con las plataformas. Es indudable el alcance que las plataformas tienen, la posibilidad de llegar a cualquier hogar que decida tener tal o cual plataforma. Y eso ante un panorama que también años atrás tampoco era el idóneo para el cine nacional, por lo menos en las salas que hay a lo largo del país, pues de pronto que exista esta posibilidad de que quien la quiera ver en el cine pueda ir a verla y quien no pueda o quiera la vea desde su sala, pues solo abre más posibilidades para la exhibición. Así es. Esta película habla de un tema que permea y que le duele a todo el país, que es la desaparición de personas. Venías de hacer una película muy diferente, que hablaba sobre el amor y el desamor, con cierta poética, con una estética muy estilizada. Y aquí vemos una cara muy diferente de ti como realizadora, como cineasta, y también comprometida con temas que ya lo decía antes, le duelen al país. ¿Cómo fue para ti entrarle a este tema que es tan complejo? Pues no fue fácil. Es un tema muy doloroso, pues, decidir convivir conscientemente todos los días con este tipo de historias. Y digo conscientemente porque al final uno solo necesita abrir Twitter o leer el periódico para que nos enteremos de que esas historias están ahí y aunque queramos o no, convivimos con ellas diariamente en este país. Pero también nos hemos acostumbrado a normalizar, bajar el telón y seguir adelante y no verlas. Entonces sí hay una decisión consciente de decir, va mi corazón, va mi cabeza en este tema, que me resulta ineludible, pues, que también me interesaba como abordar desde no solo el dolor de la búsqueda de una madre por su hija desaparecida o el horror por el horror, sino encontrarle justamente como una arista de posibilidad de cambio de narrativa a un país en el que me encantaría que mi hija, por ejemplo, pudiera habitar con la libertad y con la dignidad con la que yo podía andar en la calle cuando niña y que hoy siento que es casi imposible. Sí, básicamente esta historia empieza con una madre tratando de saber qué le sucedió a su hija y enfrentándose a todo tipo de cuestiones. La película también es dura en ese sentido porque nos revela que de pronto las autoridades están inmiscuidas o son omisas, que la sociedad, como lo decías, de pronto trata de estar tan familiarizada con esos temas que le da la vuelta lo antes posible y, pues, con un país donde el crimen organizado de pronto está superando a la realidad que estamos viviendo. Todos estos temas, ¿cómo los vas entremezclando a partir de los ojos de esta mujer que evidentemente está desesperada por saber qué le sucede a su hija? Pues, para mí un poco ahí el poder de la ficción. He dicho ya en otras entrevistas que yo me siento como directora mucho más cómoda en la ficción. En este caso, además, me permitió como entramar estas otras como narrativas que fui entendiendo también en la investigación de ruido, que luego creo que también tendemos a pensar que como que las violencias son células que no se tocan, como que las desapariciones son una cosa, los feminicidios otra, el crimen organizado por aquí, la corrupción por allá, y al final está todo muy entrelazado. También por eso es como muy difícil encontrar o pensar en una salida porque la madeja ya está como demasiado apelmazada. Pero, bueno, el bordar estas otras temáticas, porque si bien el eje de la peli es la búsqueda de Julia por su hija desaparecida, para mí la peli no se termina de construir, ruido no se termina de entender, sino es por las redes que Julia, nuestro personaje protagónico, va tejiendo con esas mujeres que son atravesadas por otros contextos, por otras luchas, y la ficción me permitía eso, meter el tema de los periodistas, la periodista que acompaña a Julia en este caso, la búsqueda en campo, una abogada de derechos humanos, en fin, como otras realidades que también aquejan al país, y que podría parecer como ambicioso quererlas meter todas en un solo costal, pero insisto, para mí eso es lo que termina como de redondear la película y darle una caligrafía propia en un momento en el que también afortunadamente otras expresiones artísticas o otras películas ficciones o documentales están hablando del tema. Sí, uno muy importante y que a veces se menciona poco es la crisis forense que se vive en el país, el hecho de poder reclamar un cuerpo y saber si realmente pertenece, o bueno, más bien de los familiares, saber si identifican o no a ese cadáver, y creo que también eso lo retrata mucho la película y también es un punto muy interesante. Deja, cuéntame un poquito justamente qué tanta investigación hay detrás de esta historia. Mucha. Ruido es una película que llevo intuyendo, pensando, masticando más de 10 años. En esos 10 años no estoy diciendo que estuve abocada al tema, pero sí fui recopilando, juntando, sensibilizándome lo más posible y finalmente como en el 2018, yo creo que poco después de estrenar Los Adioses, dije, ok, de esto quiero hablar en mi siguiente peli y ahí sí me metí de lleno a todos los días entrevistar, leer, escuchar, ver. Por eso también el acercamiento con Diego Enrico Sorno, uno de los co-guionistas junto con Álo Valenzuela del guión de Ruido. Diego Enrico es un periodista fundamental en este país que tiene el conocimiento de campo también y de ahí también el acercamiento con muchas colectivas de búsqueda para poder documentar como de la manera más fidedigna lo que plasmamos en pantalla, aunque también tengo que decir que en las funciones que hicimos a finales del año pasado para enseñarle la peli justamente a las colectivas, tanto de voz y dignidad y otros estados que ellas mismas convocaron y aquí en la Ciudad de México, Buscándote con Amor, uno de sus primeros comentarios es, se quedaron cortos. La realidad, como dices, de este país es tan avasallante que incluso nos quedamos cortos con una peli tan dura como podría ser Ruido. Pensaba yo un poco justo en ese sentido, en los documentales que se han hecho muchos en nuestro país, pensaba en Guerrero de Ludovic Bonliu, por ejemplo, en el estado de Guerrero, que van a sacar a sus familiares de fosas clandestinas, pensaba en volverte a ver que es aquí en el estado de Morelos, o como te lo decía también, las tres muertes de Maricera Escobedo y la falta de justicia que de pronto hay en nuestro país. Tomando en consideración todas estas historias, ¿por dónde no querías caminar con Ruido, más bien? Supongo que hay un lado en el que, antes que otra cosa me importaba acompañar a estas colectivas, a estas madres, a estas familias que atraviesan estos dolores como que no hay manera de comprender por más que uno esté cerca. Para mí era ponerme que hacer como un acompañamiento y desde ese acompañamiento lanzar preguntas y, idealmente, abrir diálogos. Eso como eje, eso me llevó también a entender que, que si bien la ficción es el lugar donde yo, como directora, me siento más cómoda, pues que la peli, si a mí me convocaban estas mismas colectivas con las que ya estaba en comunicación, con las que hice un trabajo de documentación gigante, pues si bien había escritos como los capítulos de la búsqueda o del grupo de autoayuda, pues de pronto me resultaba torpe ponerme a castear actrices o actores para que estuvieran en esos personajes cuando yo ya estaba hablando de Viva Voz y lo que me importaba era acompañarlas, ¿no? Entonces, por eso también el convocar a Voz y Dignidad y a Buscándote con Amor para que participaran en la peli tuvimos la enorme fortuna de que se sintieran convocadas y por eso también escoger escucharlas, verlas, verlas contar sus historias de primera mano. Entonces, para mí ese era como el segundo eje y finalmente creo que también diría el ir descubriendo este entramado, este país, a través de los ojos de una mujer de la Ciudad de México, de la clase media acomodada, del mundo del arte. Nos tardamos mucho en entender a qué se dedicaba Julia porque nos daba un poco de pudor como abordarlo, pues un poco desde lo que somos Diego Enrique o yo, pero luego también entendimos que era una manera también de romper con o intentar romper con el esquema de lo que son las madres buscadoras y de hablarnos a todos los que vean la peli y decir esto nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Nadie en este país está libre de que un horror así te atraviese. Así es, Natalia, pues solo me resta agradecerte muchísimo, como siempre, un placer. Gracias. Bueno, pues ahí lo tienen, Ruido ya está en la plataforma de Netflix y también la pueden encontrar en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México, en la Cineteca de Monterrey y en la Cineteca de Guadalajara y después viajará a otros cineclubs y otros espacios donde la van a poder ver en pantalla grande. Nosotros nos despedimos, pero regresamos con más. Ya estamos de vuelta y ahora vamos a hablar de un actor mexicano que de servir café ahora protagonizó una película al lado de Brad Pitt y Margot Robbie. Nos referimos a Diego Calva, que participa en la más reciente película del director Demian Chazelle. Primero quisiera agradecerte muchísimo la entrevista. Han pasado muchísimas cosas desde que nos conocimos y una de ellas es justamente tu participación en esta película. Creo que hay una dualidad en lo que te ha ocurrido como actor y con lo que pasa con la película. ¿Cómo has un poco vivido toda esta experiencia de ahora que empiezan las nominaciones y haber participado en esta producción al lado de estrellas de Hollywood que a veces solo veías a través de la pantalla? Claro. Pues mira, obviamente muchas cosas han cambiado. Ha sido una experiencia muy retadora, muy increíble, muy rica, con mucho aprendizaje. Ha sido una locura. O sea, como la peli misma un poco, pues lo que me ha pasado ha sido una montaña rusa. Me identifico cada vez más con Manuel porque creo que en mis primeros años como intentando encontrar mi camino en la industria acá en mi país y en sus primeros años intentando como dedicarse a las películas, pues lo intentamos por todos lados, ¿no? O sea, yo estudié en el CCC, trabajé de asistente de producción, llevé cafés, todo, y esto es como una confirmación también muy linda pues de que el trabajo paga, ¿no? El esfuerzo se paga. Empezaste justo como actor en películas, pues muy independientes, ¿no? Te prometo la arquilla por ahí, otras producciones en el CCC. ¿Cómo llegaste a Babylon, no? Después de qué caminos tuviste que recorrer para de pronto, digamos, tener esta culminación con una nominación de los Globos de Oro? Pues mira, es muy interesante porque Demian en realidad me encontró con una foto. O sea, Demian envió una foto, un headshot mío, y de ahí empezó como a, digamos, a sonar el teléfono. Y el inicio de Babylon, pues fue como cualquier casting, ¿no? O sea, empiezas, mandas tus videos. A mí lo que me pasó es que en medio tuvimos la pandemia, entonces un proceso que suele ser de tal vez dos meses, tres meses, se convirtió en un proceso como de seis meses, de muchos self-tapes, de muchas pruebas, como muchas entrevistas. Y pues todo se culmina cuando conocí a Demian y conocí a Margo, que fui a Los Ángeles e hicimos las tres primeras lecturas en persona. Ese día, pues, cambió todo. Literalmente ese día cambió mi vida. Lo que pasó entre Margo y yo, esta famosa química de la que hablan, pues Demian vio algo muy especial y por eso hoy estoy aquí. Y de la nominación de los Globos de Oro, pues a mí ni a la Ariel me han nominado y ahora ya cayó este. Así es de extraña vez en la vida, ¿no? De pronto muchas personas pensarían que esa nominación de los Globos de Oro llegó casi como de la nada, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti de pronto recorrer todo este camino, detenerte en algún momento aquí en el país dando ya entrevistas, voltear hacia atrás y ver todo lo que ya hiciste? Pues guau, ha sido... O sea, sobre todo he revalorizado como cada proyecto previo, ¿no? Yo he tenido la suerte de que no hay ningún proyecto que haya hecho que no me tenga como muy contento. Y ahora, pues, todos se han vuelto. Cada personaje que he tenido ha sido como un eslabón bien importante para llegar acá. Porque, como dices, era mi primera peli en Hollywood, pero pues chamba ya teníamos, algún camino recorrido ya teníamos. Así es. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Chido. Con esto nos despedimos, pero los invitamos a que se queden un ratito más porque ya va a empezar la película café del cineasta y cinefotógrafo Atuey Viveros. Esta historia fue multipremiada en muchísimos festivales en México y el extranjero y gira en torno a una familia poblana que tiene que reestructurarse después de que el patriarca muere. Y así se va contando esta historia íntima y muy potente. Yo soy Julio López. Nos vemos la próxima aquí en Marquesina. ¡Gracias!